¿Me escuchas? El día de hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos de esta temporada que ha causado revuelo de esta serie de Netflix y así es que sean bienvenidos al episodio número noventa y cuatro de este podcast, ¿sale? El cual se ve y además nos escuchamos, ¿no? Y voy a ir saludando rápidamente, ya está integrando mi carnal, el Tishan, bienvenido, Rafiki que está ahí compartiendo ya la transmisión que está un poco congelado del suspenso que trae pues obviamente esta temporada de Stranger Things, episodio número noventa y cuatro, sean bienvenidos, quiero mandarle un saludo y un besote a mi papá que ya nos está viendo, feliz día del padre, padre, ahora sí que feliz día del padre, padre, este... Qué padre que nos está sintonizando porque han de saber que mi papá pues es también gran fan de este... todo este proyecto que es Sector y que además obviamente él ha sido un pilar fundamental, así como mi santa madre, de que nosotros podamos hacer pues esto que nos gusta, que amamos y que disfrutamos y que sin su apoyo esto simplemente no podría ser, ¿sale? Así es que ahora sí te voy a mandar ahí una sorpresilla, papi, que te tengo preparada para ti, lo estoy trabajando hoy, pero mientras tanto, bueno, pues este programa va dedicado a los papis también, que pues de alguna manera es un... siempre es grato felicitar a los padres porque pues a final de cuentas ellos son los verdaderos seres de... pues de todos nosotros, ¿verdad? Cada quien tiene a su superior favorito, pero el papá es el papá, el jefe es el jefe, así como la jefa es la jefa. Y pues bueno, vamos a saludar a mi querido Rafiki, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí andamos ya con toda la actitud para hablar de este tema, que pues prácticamente ya estamos en las semanas de que salga el final season, ahora sí, de la cuarta parte de Stranger Things, porque pues ellos no les llaman como tal temporada, sino que les llaman parte uno, parte dos, volumen uno, volumen dos. Entonces esta cuarta parte, esta cuarta temporada, pues ya concluye ahorita el primero de julio, se supone que van a ser dos episodios más que van a añadirse a lo que ya se había estrenado previamente, y se rumora que el último episodio pues va a durar dos horitas, entonces se viene intenso, porque te voy a ser honesto, que para los que no la han visto, ya ahorita iremos platicando más a fondo acerca de esta temporada, pero la segunda temporada la sentí muy floja a comparación de lo que nos presentaron en la primera parte, de ahí la tercera temporada como que levantó un poquito, pero como que me dejó con ganas de más, y esta cuarta temporada realmente reivindicó esta saga, esta serie de los hermanos Duffer, que sinceramente decayó un poquito, pero pudo levantar en esta temporada que se acaba de estrenar. Entonces pues ya hay que hablar de ella porque está en tendencia ahorita todavía, aprovechando que ya muchos están especulando cuál va a ser el final de esta temporada y el final de la serie, pues hay que hay que echarle más leña al fuego para que el hype se vaya vivando, ¿no? Así es mi querido Rafiki, saludamos también por acá mi querido Darkstar23, que ya también se está conectando, que nos dice qué pedo, ya viste Stranger Things, no has visto Stranger Things, hoy hablaremos con lujo de spoilers acerca de esta cuarta temporada, nada que pues hasta ahorita nos han liberado nada más, en teoría la mitad, ¿no? Porque en realidad es, pues nos faltan los dos episodios finales, hablamos de un ochenta por ciento de 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 esta temporada, ¿no? Básicamente, yo por ahí difiero un poquito contigo acerca del el el orden de las temporadas, ¿qué fue lo que me hizo sentir? Pero lo estaremos discutiendo a lo largo de este podcast, mi querido Tishan, ¿cómo estás? Ahora sí, bienvenido. Bien, aquí, este, un poco cansado, la verdad es un día bastante retraidor, ¿no? Por por el el día del padre, y este, ahí hicimos un unas fotillos y unos videitos ahí para para el jefe, ¿no? Porque pues hay que hay que festejarlo igual que a mamá, ¿sabes? Porque al final de cuentas, pues sí, hay muchas cosas en las que los jefes no pueden estar por precisamente proveer, ¿no? O sea, este este rollo que no se nos olvide, ¿no? Que hay cosas que el papá no puede estar en ciertas en ciertos aspectos porque pues al final de cuentas es el que chambea, ¿no? Es el que el que saca para la papa, que digo, al final de cuentas también la mamá, ¿no? O sea, hay mamás que también le entran al quite a este rollo y también hay una una ausencia, ¿no? Pero vaya, el día del padre hay que festejarlo, hay que apapacharlo para los que realmente este todavía tengan la la fortuna, ¿no? Y la posibilidad de hacerlo y para los que no, pues este también hay que recordarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es es el jefe, ¿no? Hay que mandarle mucho, mucho, mucho cariño y bendiciones hasta el cielo. Es correcto. Saludamos a Graciela Abigail que ya también está dándole ahí su likeazo al podcast de esta semana. Por ahí vamos a empezar ya el tema. Dice por acá Darkstar23 que él casi no usa el Netflix porque siempre se la pasa en la plataforma morada y en la plataforma roja. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, diríamos, por ahí, por como debería considerarse esta parte. Y es que mis queridos frikis no me van a dejar mentir. Pero, este, para empezar, cuando se estrenó Stranger Things, de verdad que fue un fenómeno totalmente, vaya, inesperado. Fue algo que causó un revuelo impresionante. Esto, porque evidentemente, este, pues, la verdad es que los hermanos Doifer, creadores de esta serie, atascaron esta serie también de, de cosas, este, de muchas referencias de cultura pop y todo este rollo que es algo que, bueno, al final de cuentas, de ahí viene su, su magia de esta serie. Además de una buena historia y todo ese rollo, ¿no? Creo que la temporada uno sentó un perfecto panorama para abrir un universo que hasta el momento, hoy por hoy, bueno, pues ya se le han confirmado cinco temporadas. Siendo la quinta, ahora sí, la definitiva, el final, que, del cual, bueno, existen una infinidad de teorías acerca de cuál va a ser la culminación. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este podcast. Así es que si no lo han visto, bueno, pues, te aconsejamos que, pues, no lo veas, porque estaremos hablando de spoilers, teorías y todo lo que se ha venido comentando a lo largo de estos días. Les dimos bastante chance para que, precisamente, este, pues, estuvieran en la corriente y pudiéramos dialogar en el chat. Pueden poner ahí su punto de vista. ¿Qué les pareció? ¿Cuál ha sido la mejor temporada de Stranger Things hasta el momento? Eso, esa sería la pregunta para que la pongan en el chat. ¿Cuál sería la mejor temporada de Stranger Things hasta el momento? Saludos para Dana Romero, que ya también se está conectando. Saludote, claro que sí, gracias por acompañarnos. Ahí está, hago la invitación nuevamente en el chat. Pónganos cuál creen que sea la mejor temporada de Stranger Things, ¿sale? Así es que, bueno, ahora vamos a comenzar, mis queridos frikis. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo consideran el nivel de, 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 pues sí, de, de maldad en el pueblito? Pero, sobre todo, tengo una cuestión ahí que me hace un poco de ruido, ¿no? Porque al principio vimos que el villano, por así decirlo, sería el demogorgo. O sea, lo catalogó, lo podríamos catalogar como que, como que parte del problema, ¿no? O sea, al principio lo pintaron como, ah, tenemos que terminar con el demogorgón. En la segunda temporada empezamos a ver otros villanos y así sucesivamente. ¿Ustedes, o sea, consideran que es adecuado el, el rango de, 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 de bestias a las que se han enfrentado para darle paso a Begna? No sé, ¿quiere empezar Chris o empiezo yo? El que guste, el que guste. Dale, dale, dale. Ok, pues mira, ah, es como todo, no te pueden soltar un villanazo de madrazo en la primera temporada, cuando, pues, técnicamente estaban empezando como a sentar las bases para, para ver a dónde podían llegar a expandir esta serie, digo, creo que los hermanos Duffer en su momento nunca se imaginaron del tremendo impacto en la cultura que iba a tener la serie de Stranger Things, a tal grado de que hoy por hoy ya podemos encontrar merchandise de la serie, desde rompecabezas, este, versiones de Monopoly, este, versiones, este, del señor cara de papa, inclusive, del demogorgón, que fueron una de las ediciones especiales, figuras desde McFarlane hasta otras cuantas más de Bandai que han ido sacando de esta serie, y playeras, ropa, este, tenis ediciones especiales, no sé, infinidad de, de, de artículos, hasta Funkos, vaya, que, que, que han ido saliendo de esta serie, o sea, creo que el gran, el gran éxito en gran parte se debe al extremo uso de referencias a la cultura pop de la década de los ochenta, empezando por Dungeons and Dragons, que es principalmente la base de donde surge todo, todos los nombres de los villanos, como el de Mogorgón, Begna, el de Sueyamentes, que casi todos son nombres sacados de Dungeons and Dragons, entonces, eso creo que es la base central del hecho de que esta serie tenga éxito, aparte de que, pues, podemos encontrar por ahí perdidas en la serie, referencias musicales como Journey, como, este, un poco de Queen, ahí también hemos encontrado también, este, referencias a, a películas también, este, muy ochenteras, como E.T. en la primera temporada, eh, llegamos a ver, este, referencias a, a Back to the Future en la, en la temporada tres, en el cine, o sea, yo creo que parte de eso se debe justo a que el público al que va dirigido, eh, gusta de este tipo de, 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 de juegos o de películas, o de fenómenos pop, ¿no? A final de cuentas, los niños son, pues, geeks, son frikis, y creo que un friki se puede sentir identificado con, con los niños, porque dicen, no mames, pues yo también me apasionaría así, de, de cabrón con un juego o con algo, y de repente resulta que su pueblo está invadido con, con chingadera y media de otra dimensión, entonces, pues, también dices, ala, ocuparon elementos de películas de sci-fi de la década de los ochenta para ir nutriendo poco a poco esta, esta serie. Yo creo que nunca se imaginaron hasta dónde iban a alcanzar el hecho de que el primer villano, como tú lo planteas, haya sido el demogorgón, creo que es como ir escalando de nivel, ¿no? Es como un videojuego de la, de los modos arcade o, este, los beat'em ups, que vas como que del villano más pedorro y vas escalando hasta llegar al final boss, entonces, eh, yo lo veo como niveles, ¿no? O sea, el demogorgón es el primer villano que no es un final boss como tal, sino que es el primer villano al que te enfrentas como para ir leveleando a tu personaje, que en este caso sería Eleven, que sería la, la heroína como tal de la serie, y de ahí se enfrenta a una primera versión del Desuella Mentes, que sería, este, Will en la segunda temporada, después se enfrentan ya a una versión materializada del Desuella Mentes, pero en la cuarta ya te presentan que hay un cabrón ahí, que es todavía más verdolaga que los otros dos que se te habían enfrentado previamente, y que es en este caso, este, Begna, que el mega plot twist de la, de la temporada cuatro del último capítulo que nos presentaron, estuvo, pero, sí, sacadísimo de los pelos, o sea, a lo mejor ya lo veías venir, pero el cómo te cuentan la historia es lo que dices, cabrón, no mames, o sea, a, a, la plantearon muy cabronamente genial como para darle coherencia a todo lo que estaba sucediendo en el pueblito este de Hawkins, y te lo plantearon desde diferentes ángulos, y tú dices, güey, o sea, te ponen lo de la, la central, este, eléctrica que tenían en el pueblito, y no puedes dejar de, de hilarlo a lo mejor hasta cierto punto con, con Chernobyl, ¿no? O sea, una situación así de, de una central que se le sale un pinche desmadre ahí, y que de repente empiezan a ver pedos después de un accidente que hubo en este lugar, entonces, sí hay como que muchos elementos entre la cultura pop de los ochentas, y cosas que sucedieron en la realidad para ir nutriendo esto, y entonces yo creo que sí fue como que lógico ir escalando los villanos, de, el de Mogorgón, al de Sollamén, de Sabegna, para que vaya, se vaya viendo que sí, que sí hay una, una amenaza real para el pueblo, para los habitantes, y que vean que no solamente es un monstruo pedorro que nada más lo puedes vencer así, sino que hay un cabrón que literalmente les va a costar un huevo eliminar, y que es una verdadera amenaza, no solo para el pueblo, para Eleven, para todo el mundo, si ese cabrón llega a, a hacer lo que planea. ¿Pero estás de acuerdo que, en todo caso, el de Sollamentes, que era lo que nos pintaban, tanto en la temporada dos, como en la temporada tres, como el villano insignia a vencer, ¿no? Este ser supremo, poderoso, que al final de cuentas... En esta temporada hubo una conversación en la, en la serie, no recuerdo si fue en el, en el último o en el penúltimo capítulo, que de hecho Dustin es el que lo está comentando a, a esta, creo que se llama Priscila, la hermana de, del, del morenito del grupo, que nada más estaban ellos dos, el, los dos hermanos, y Dustin, y esta Max, porque ellos se quedaron, porque los otros, los mayores, se habían metido al Upside Down, entonces justamente estaba contando Dustin en esa situación, que a lo mejor el de Sollamentes sí es justamente el, el poder máximo que tiene el Upside Down, pero Vecna es solamente una herramienta para poder crear portales, y que el de Sollamentes sí pueda adquirir, este, pues ahora sí, fortaleza en el mundo real. Porque si nosotros lo analizamos, a lo mejor Vecna está siendo controlado hasta cierto punto por el de Sollamentes, y él, el de Sollamentes está utilizando la habilidad que tiene Vecna de poder, este, matar gente en el mundo real, para poder hacer, este, pues, sus planes, ¿no? Porque lo, como lo vimos en la temporada dos, el de Sollamentes sí puede manipular gente, pero si tiene a un psíquico, como lo es Vecna, para poder llevar a cabo mejor sus planes, pues sí es como su general de, de cinco estrellas, como lo dice Dustin, y él lo está utilizando para poder crear portales y poder utilizar mejor su plan a, a, a gran escala. Ok, ¿Cristian? Pues mira, la verdad es que en el aspecto de, de los monstruos como tal, creo que sí coincido con Dano, por el hecho de decir, pues es que eran unos niños, y aún así pudieron terminar con, con el de Mogorgon, ¿no? Que, que de hecho, inclusive, este, el famoso policía, ¿no? Hopper. Este, Hopper fue el que también se enfrentó con uno, y, y pues sí, o sea, hasta el mismo güey lo dice, ¿no? Yo ya me enfrenté con uno en la, en la cuarta temporada, y está difícil matarlo, o sea, no es cosa sencilla, ¿no? A final de cuentas, y acaba de, este, destacar que, pues a final de cuentas es una criatura, ¿no? Digámoslo así, de, de este Upside Down, como hemos visto muchísimas más, ¿no? Pero digamos que este era, como quien dice un, pues, como un perro, podríamos llamarlo así, algo, algo, algo de, de, de alguna forma, ¿no? Por, por la forma esta, en la que, este, caminaba a principios, ¿no? Vimos también en, en un capítulo con este Dustin que agarra un, un como cullito. El de Modogo. Ajá, el de Mododo, de Mododo, o algo así, ¿no? El de Modogo, así lo apodo. Ajá, y, y vemos cómo va evolucionando este, este, pues te digo que es un organismo bastante peculiar, porque, pues a final de cuentas comienza muy chico y al final es, es bastante grande, ¿no? Y bastante fuerte, que inclusive, este, bueno, lo hemos visto en, este, en DLC es como, en Dead by Daylight, ¿no? Uno de los, de los killers en, en Dead by Daylight, que dices, si tiene cosas que, que ver por los portales, ¿no? Estos, estos entes que también saben crear portales, y este, y bueno, en cuestión de la segunda temporada, está bien, pero siento que no era su tiempo, creo que, creo que su tiempo era después de esta, de el, el este, el de Sollamentes, es, sentía yo, o bueno, yo lo veo de esa forma, era un jefe bastante pesado, bastante, bastante pesado, creo que inclusive, más que Begna, ¿no? Según yo, a mi sentir. Pero creo que con esta cuarta temporada rescataron la serie, ya que, las primeras dos estuvieron muy buenas, o sea, las primeras dos, este, creo que coincidimos muchos, que están, están bien hechas, la tercera es donde dices, híjole, algo ahí no terminó de cuajar, quizás le faltó un poquito más de soundtrack, que era lo que, lo que decimos, o sea, estos, estos canijos supieron aprovechar lo que es la cultura pop, y como tal, darle este refresh a ciertas, este, rolillas, por ahí de, de la cultura, este, de los ochentas, bastante sabrosas, o sea, vemos un, este, era la de Detroit Rock City, si no mal me equivoco, ¿no? En esta cuarta temporada, que podemos escuchar, vamos a apreciar, este, esta, esta otra rolilla de, de Karan, ¿no? Que es Rolín, ¿qué? Rolín, no sé qué, la más popular zona. Sí, la que utilizan para sacar a Max del. Ándale. De la posición de Begna. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Es, es una rola que, que en efecto, ¿no? Como dice, este, mi hermano, este, ay sí, ya la escuchaste y uf, ya es tu favorita. Debemos de, de, de rescatar que, eh, le dieron un, un, este, un rescatón ahí, esa parte, yo soy, eh, me gusta mucho lo que es la música de los ochentas, y escuchaba mucho, se lo decía mi hermano, este, la estación de radio de Universal Estéreo, allá en la Ciudad de México, que pasa muchos clásicos muy bonitos, y este, y yo no había escuchado esa rola, y la verdad es que está muy padre, está muy padre, y te digo, a final de cuentas, es algo que dices, híjole, que, que se les agradece, porque a final de cuentas, te genera este entorno ochentero, que dices, ah, sí, o sea, los casetes, ¿no? O sea. Los Wolfman, los VHS, la, los sábados de, de rentar una película. Los películas. Que de hecho, la cuarta temporada justamente es, es eso, ¿no? Que, que Steve y Robin están trabajando justamente en una de renta de películas, y el sistema y todo, güey, o sea. Ajá. Me remontó a cuando, cuando iba de los viernes a rentar la película de estreno ahí, al Blockbuster, o al, o a la de rentas de aquí, de la cuadra, y ibas ahí, güey, ya, ya la rentaron, ¿no? Chingue su madre. Ah, sí, espérate, la traigo. Una perra semana. Sí, porque te la rentaban solamente por tres días, ya las que estaban viejitas, ya eran cuatro, cinco días hasta una semana. Ah. Pero no, y si no, tenías que esperar hasta el próximo fin de semana, y decías, este, jefe, porfa, este, la próxima semana, yo vengo el viernes saliendo de la escuela a las dos de la tarde por ella. Ah, sin pedos, y ya te la daban todo el viernes, sábado, y hasta el domingo, en las diez de la noche, la podías ir a regresar. Así sí, te remonta, güey, te remonta completamente. Claro. Más que lo que hicimos en esta época, ¿no? Sí, pues te digo, entonces que es este, esta, esta atmósfera que crean que muchos vivimos, este, quizás a lo mejor no como tal en los ochentas, pero si llegamos a vivir es, es el hecho de decir, ay, jole, qué chido, o sea, están haciendo bien el trabajo, te digo, la tercera, no sé si a, si a ustedes sí, como que les dejó ahí algún sabor agridulce, para mí sí, pero en esta cuarta rescatan completamente la, la temporada, y este, bueno. Pues creo que, creo que de la tercera temporada lo único rescatable es la adición de, de Robin al, al equipo, y creo que la única escena súper memorable de la tercera temporada es cuando cantan, este, Never Ending Story. Ah, sí. No, 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 espérate, a ver. Es creo que la única. Es que, es que ahí va, es a lo que yo iba, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando en general, vamos a mandar un saludo para, este, Wild Glory, que ya nos está saludando desde el chat, bienvenida, este, les recuerdo que. Ah, y Ana acá, Sebastián. Ella es Wild Glory, ella es Wild Glory, saludos. Ah, perdón. Dark Star anda ahí poniendo emotes en, en el chat, bienvenidos, pueden participar, y pueden ponernos ahí cuál ha sido su temporada favorita de Stranger Things, si ya la vieron, si no la han visto, bueno, este, pues es una buena opción que para que la empiecen a ver, antes de que empiece con todo el mame de la, de la, pues ya los últimos dos capítulos que se estrenan el primero de julio. Es una semanita se avienta en la temporada de las todas de la toda la serie. Ajá, sí, de la uno. Sí, 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 de la uno. Bueno, este, a eso iba yo, mi querido Rafa, este, mira, la temporada uno fue, fue magistral, o sea, ahí no hay nada que decir, porque, pues, a final de cuentas, vino a sentar la base de lo que, hacia dónde iba esta serie. Eh, obviamente nos presentan a una once, eh, fugitiva, ¿no? Que se está escapando, una once que. ¿Eh? A once chiquita. Exactamente. Porque tenía como once, doce años, cuando. Más o menos. Cuando empezó la serie, ¿no? Sí, más o menos, entonces, nos presentan a esta niña con estas habilidades, eh, pues, por, por llamarla así como psicoquinéticas, ¿no? Por así decirlo, eh, en donde, pues, obviamente, en nos, en dentro de la historia nos vamos enterando que ella huye de esta sede de experimentos, este, por dos razones, ¿no? La, la primera y creo que la más fuerte, y creo que, bueno, obviamente, es un, es una, algo que te revelan hasta esta cuarta temporada, o sea, imagínate el tiempo que tuvo que pasar, ¿no? ¿No? Que fue el incidente en donde, pues, el papá, ¿no? Apodado así por los, por, porque él mismo se, se proclama el padre de, de estos experimentos, este, eh, pues, le empieza a decir, ¿pero qué hiciste, no? O sea, ¿qué hiciste? Y la niña decía, pues, es que yo no sé. El detalle, obviamente, pues, es que la niña había bloqueado esos recuerdos, ¿no? Este, en su subconsciente, porque evidentemente fue algo bastante trágico, ¿no? Pero ahí en esta primera temporada nos pintan como que ella fue la que se deshizo de todos los experimentos, ¿no? Hablamos del uno hasta el, hasta el diez, porque prácticamente, pues, ella al ser once, pues, es la única sobreviviente, o al menos así te lo pintan en la primera temporada, ¿no? Entonces, ahí es cuando te dicen, híjole, es, este, un monstruo, es un héroe, eh, ¿qué podría ser, no? Y, y bueno, obviamente, el lazo afectivo que desarrolla con Hopper, pues, le viene a dar ese toque de humanidad, que por un lado le faltaba a once, porque además, pues, bueno, al ser una niña, obviamente, este, empieza a ver, eh, la diferencia de entretener un padre que, evidentemente, la manipula o la lleva para poder lograr sus experimentos, y el otro que, pues, la entiende, ¿no? Y que trata de, pues, de, de, de educarla como si fuera su, su hija, pues, normal, ¿no? O sea, sin, sin hacer experimentos, vaya, que, que además Hopper, bueno, le toca la parte más difícil de, 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 no solo de un niño, ¿no? O de una niña, que estamos hablando de que es la adolescencia, ¿no? Entonces, este, pero bueno, partiendo de ese punto, ¿no? Con toda esta aventura que se genera, este, obviamente, era lo que yo les decía, ¿no? El de Morgon te lo pintan como un, este, villano fuerte, sin embargo, obviamente, este, al ser un hunter, ¿no? Porque lo podremos controlar como un hunter, un cazador, una bestia que es cazadora, este, pues, cuando lo destruyen, tú dices, wow, genial, o sea, lograron el cometido, ¿no? Hasta ese punto, creo yo, que, este, pues, obviamente, para mí, yo dije, no, pues, hasta ahí acaba, ¿no? O sea, el, el detalle de haber vencido al de Morgon cierra esta parte, aunque, bueno, evidentemente, entendemos que, eh, esto genera que se hayan abierto varias grietas de este mundo que ni siquiera sabíamos que se llamaba ahora, pues, el upside down, ¿no? Que es, este, este mundo raro, es el mundo al revés, como la dicen los niños. Paralelo. El mundo paralelo, ¿no? Entonces, la primera temporada Eleven le dice justamente nada más así, del revés, o sea, upside down, así se le había quedado en inglés, o sea, porque ella le dijo así, del revés, y ya el mundo, el mundo inverso, no recuerdo cómo, cómo le empiezan a llamar después en el doblaje, pero en inglés creo que sí se quedó como tal, en el término upside down, que es como se le conoce al a la otra dimensión, como tal. Dice por acá, War Glory, a mí me gustó bastante la última, la verdad, así es, dice por acá Darkstar, yo solo escucho en silencio, ah, chinga, ¿cómo escuchas en silencio? Eso sí está cabrón. Este, bueno, partiendo de ese, de ese lado, ¿no? Pues obviamente la misma temporada va cerrando ciclos, la, la uno, pero con muchas cosas pendientes por resolver, ¿no? En el caso de, 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 de esta situación, sobre todo, por ejemplo, como decías tú, ¿qué va a pasar con la, con la, con la pinche, este, pues sí, la planta nuclear, ¿no? Hay algo detrás de eso, porque además, pues, no olvidemos que, pues sí, al, al hacer referencia a Chernobyl, no tanto por el hecho de, de lo que pasó, sino por lo que se experimentó, ¿no? Este, y además que obviamente, pues, este experimento que es avalado, pues, por, por el gobierno, obviamente, ¿no? ¿No? De este proyecto de, de, de este señor, este, que, pues, te empiezas a decir. Yo creo que ese experimento el parecer sí existe en la vida real, ¿eh? Sí, 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 o sea, no lo dudaría, digo, pues, se dicen muchas cosas de, de la, el área cincuenta y uno, por ejemplo, o sea, este tipo de cosas que son muy, pues, ahora sí que referentes de, de la época de la cultura pop de los años ochentas, noventas, ¿no? Como los famosos hombres de negro, que también aquí llegamos a ver en la serie esa referencia de los famosos hombres de negro, ¿no? Este, y que, bueno, hoy entendemos que son parte del sector de, del gobierno que, pues, precisamente están más allá del orden y de la ley, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de la segunda temporada, güey, este, evidentemente, bueno, también antes de irme a la segunda temporada, este, la primera temporada marcó unas bajas que a lo mejor quizás, eh, no fueron tan importantes porque no alcanzamos a desarrollar lazos, pues, sentimentales como en el caso de ahorita, ¿no? De que dices, puta, te encariñas con algún protagonista, y este, y se lo echan, pues, ibas a decir, ah, ay, qué culero, ¿no? Digo, Bárbara, no es que no, no importe, ¿no? Porque, a fin de cuentas, fue víctima de todo eso. No, más, pero me dolió más la muerte de la pareja de, 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 de Sigourney Weaver, de Sigourney Weaver, de esta. De Winona. De Winona Ryder, eh, en la segunda temporada, que es Sam, Sam Sagaz Gimli, del Señor de los Anillos. Claro, Shen Astin. No, a ver, pero espérate, porque es que ahí te va, güey, o sea, no fue, no se equipara la, la muerte de Bárbara, porque Bárbara, la conoces muy brevemente en, en Stranger Things, te la presentan como la best friend. Por lo menos, tú hiciste cinco capítulos para encariñarte con ese cabrón. Ajá, exactamente, o sea, aquí ya te vas dando cuenta de que, bueno, cómo van manejando esta parte, la segunda temporada tiene pérdidas, creo que la más importante fue, fue esta, sobre todo, porque, pues, si dices, ah, no manches, el, el buena onda, el que chido, pero también, obviamente, ya, pues, entiendes que esto le va a dar paso a, a lo que viene con Hopper, ¿no? Y, y, y está Winona, pero es a lo que voy, o sea, este, en esta segunda temporada, porque, evidentemente, fue tal el éxito de la primera, que anunciaron la, la segunda temporada, o sea, era, eso era de esperarse. Entonces, la segunda temporada, la verdad, yo también, este, no, no es que me haya, este, aburrido del todo, ¿no? No, no, la verdad es que parece ser que, que, que llevaba buen ritmo, insisto, la, la cuestión del, del soundtrack es, pues, increíblemente, maravilloso, este, este, esta compilación del soundtrack, ¿no? Este, que nos va llevando también de la mano con la historia que es, que es lo que pasa ahorita justamente con esta última temporada. El detalle para mí, que yo veo, es que, por ejemplo, eh, en, tanto en la segunda como en la tercera, le dieron, o inflaron, ¿no? De mucha manera, o de magnitud, a lo que es el famoso de Sollamentes, ¿no? Como tal, ¿no? Y que, bueno, obviamente, en la, en la tercera temporada, ¿no? Por así decirlo, se da, creo que una de las, a, a, adiciones, pues, también fuertes, ¿no? Que en este caso, bueno, hoy, o en esta última temporada, pues, también está como que en atentados, su vida, ¿no? Que es esta chica, esta Max, entonces, este, pero bueno, es, es lo que, es a lo que voy, creo que nos dieron, en, con estas dos temporadas, la dos y la tres, un villano que a, a últimas, pues, lo terminaron reduciendo a, pues, así, sí, fue el villano de la dos y la tres, pero ahorita te voy a presentar en esta cuatro a este villano que es Begna, ¿no? Entonces, sí, la tercera. Como que nerfearon un poco al de Sollamentes, ¿no? Exacto, así lo sentí. Es lo que te decía yo, o sea, siento yo que este de Sollamentes era, daba para más, o sea, era un jefe bastante pesado, no quiero decir que Begna no, pero siento yo que a lo mejor, si hubiera estado mejor al revés los, los villanos, o sea, primero, Begna ahorita sería dos y tres, y ahorita el de Sollamentes, puta, estaría de huevísimo. Porque además, insisto, o sea, ahorita vamos a llegar al caso de Begna y toda esta, esta cuestión, ¿no? Pero, este, sí, o sea, yo, para mí, la tercera temporada creo que ha sido la, la más floja de, de, de Stranger Things en el caso de que, pues, la, 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 la neta, yo, no sé si ustedes ahí en el chat me podrían decir, este, si piensan igual que yo, pero yo, la neta, la primera temporada dije, ah, no mames, qué chingón, la segunda temporada dije, ah, no, a ver, qué va a pasar, porque, pues, ya se resolvieron estas cosas, pero hay otras cosas que, que están pasando y que, y que no han resuelto. Cuando anunciaron la tercera y que la vi, dije así como que, mmm, híjole, no manches, eh, la neta, no, no, no estoy convencido. Anunciaron la cuarta y sí, la neta, dije, puta, ya chole, güey, con Stranger Things, ya mátenla, por favor, yo, yo dije eso. O sea, porque que precisamente venía de una tercera temporada que para mí la sentí como, pues, como relleno, güey, como paja, siendo honestos, no sé, qué opinan ahí en el chat, si la gente piensa igual que yo, o si me quieren decir que estoy pendejo, adelante, lo pueden escribir, no pasa nada, pero yo así lo sentí. Yo te lo digo, güey, estás pendejo. Yo así lo sentí, güey, yo así lo sentí, ¿no? Y aquí no se les miente a nadie, pero, exactamente, yo así lo sentí, güey. Pero cuando empecé a ver la cuarta temporada, güey, fue así de, ah, no, mams, ah, no te pases. Y es que no me van a dejar mentir, pero el hilo conductor de esta cuarta temporada tiene una referencia muy cabrona, güey, a una de las películas de terror de los años ochentas, que es una de mis favoritas, es, básicamente es, el hilo conductor es Freddy Krueger, ¿sale? Que, por cierto. Eso es lo que te iba a decir, güey. Eso me encantó, güey. Ese, ese, ese cameo hermoso. Que yo no lo noté, güey, o sea, yo te voy a ser honesto, ¿eh? Yo, por mí pasó así como que, a la madre, y, y te voy a decir por qué, güey, desafortunadamente la mayoría de la gente, eh, para quien no conozca el Freddy Krueger original, ¿no? De los años ochentas, porque además él se hizo famoso por usar un maquillaje que no te deja ver sus facciones, Esa es una realidad. No quiero decir con esto de que el señor no tenga trabajo sin maquillaje, claro que tiene películas sin maquillaje, ¿no? Pero Robert Englund, este señor que además con esta nariz afilada muy característica de Freddy Krueger, este, por lo general es un tipo muy, eh, pues, eh, caucásico, güey, o sea, muy blanco, güey, ¿sale? Y aquí en esta película, digo, en esta película, en esta temporada, güey, Te lo pintan como un señor, pues, ya de edad avanzada, ¿no? Acabado más que nada por las preocupaciones, güey, pero además obviamente te lo pintan sin ojos, güey, ¿no? Con estos ojos aquí, cosidos, güey, con barba blanca por la edad, obviamente, pero el tono de piel se ve, pues, quemadito, güey. Entonces, así como que, ay, güey, o sea, a mí sí me hizo dudar, yo la neta, cuando empecé allá a investigar, eh, porque siempre que veo una serie, me meto a investigar el cast, a ver, a ver qué me encuentro, qué sorpresa me encuentro, y para mi sorpresa, esta, leí Robert Englund y yo dije, no mames, güey, o sea, neta que es, y, 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 y dije, bueno, es más, güey, mi mamá, no te voy a dejar mentir, mi jefa, mi madre, este, cuando empezó a ver cómo, cómo empezaba a atacar este villano, mi mamá luego, luego ella dijo, ay, ¿a poco es Freddy Krueger, güey? Y dijimos, claro, o sea, está la serie pensada para que esto sucediera, ¿no? Para que esto pasara. Entonces, creo yo que es un homenaje fantástico a esta franquicia de terror, comedia terror, si lo quieres ver de alguna manera, este, que, que la verdad, por ahí ya me cautivó, ¿no, güey? La historia en general de esta cuarta temporada, eh, que viene a resolver muchísimas cosas, y que, bueno, obviamente, este, aquí es donde lo voy a enlazar con la, lo que vemos en el flashback de la temporada uno, en donde creemos que once es la, la mala, la villana, pero aquí nos presentan a este Víctor Krill, ¿no? Que es el hijo de, de esta persona, y que además al, te pintan como que el, todo el desmadre había sido del papá, ¿no? Como, como muchas sucede, muchas veces sucede. Entonces, este, la verdad es que te soy honesto, sí, 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 creo que esta temporada fue de, de verdad, muy bien pensada, y, este, creo yo que pinta para más, pinta para más, pero, obviamente, eh, por ahí ya he estado escuchando algunas cuestiones, eh, acerca de muchas teorías que se están desplazando, que eso lo vamos a, a discutir más adelante. Este, dice, por acá, Anko, dice, para nada, dice, no es la única serie que ha pasado por eso, el problema con series que quieren, eh, sacar temporadas por otras, es que es puro relleno a veces, dice, como por ejemplo, The Walking Dead, bueno, The Walking Dead ya se convirtió en una, este, telenovela de Televisa, güey, no me van a dejar mentir, o sea, siendo honestos, ya, cada vez. El problema con las series que duran más de cinco temporadas, güey, o sea, ya luego ya no saben con qué rellenar tanta historia, que ya hay un punto donde dices, güey, ya mátenla, güey, o sea, yo. Bueno, pero hay series como la de Grey's Anatomy, güey, que tienen trece temporadas de Big One Theory, o sea, otras series que son chuladas. No te voy a decir que a todas las series les va a funcionar, güey, porque hay, hay series que han durado hasta trece temporadas, quince temporadas, hay otras que no han llegado ni a la segunda temporada por lo mismo de que realmente la historia no da como para más, y al público pues no lo cautiva, güey, es entendible. Hay series que llegan a la quinta temporada y les dan crank porque ya decayó todo y hay series que dices, no mames, pero ya pa' que la renuevas, güey, ya. Esa madre murió hace dos temporadas y le sigues dando aire ahí nomás para que sobreviva como un vegetal la pinche serie, no sé. Está, está bien, bien este, bien debrayado cómo funciona esa métrica de, del, pues ahora sí, que de cada una de estas series, pero sí es interesante el hecho de que hay series que sí se dan su tiempo para hacer una temporada nueva, como lo es el caso de algunas de Netflix, como de Witcher, que tardaron creo que un año y medio, dos años en sacar la segunda temporada. Esta serie creo que tardó dos años en sacar temporada nueva, o sea, se dan su tiempo realmente como para dar un producto de calidad, ¿no? Y no nada más sacarlo por sacarlo como para tener cautivo en la audiencia, estos cabrones sí le piensan así como de, ok, ¿qué les vamos a dar ahora? ¿Con qué vamos a nutrir la historia de la siguiente parte? Como para que el público diga, ah, no mames, se superaron. Y no salgan con, ya valió madre, ya la serie, ya valió. O sea, ¿qué es lo que le estaba pasando a Alan, no? O sea, ya con la tercera temporada, a lo mejor, si se hubiera quedado con la idea de la tercera temporada, a lo mejor nunca hubiera visto la cuarta temporada, porque se decepcionó, y suele pasar, ¿no? Pero, pues, aventuró y ya vio que la serie levantó de nueva cuenta. Eso está chido porque el público, los productores saben cómo volver a cautivar a tu audiencia. Es que, ¿sabes qué pasa, güey? Claro, güey, es creo que The Game of Thrones, güey. O sea, la verdad es que no hay nada que decir al respecto, ya todos lo sabemos. El caso de Lost, por ejemplo, que también fue una serie que dices, no mames. A la madre, creo que con Lost muchos se sintieron defraudados, güey. Por supuesto. Y bueno, cosas como estas pasan en la serie. Pero ahora sí vamos a centrarnos en la historia de la temporada cuatro, que es lo que verdaderamente nos importa. Digo, ahorita ya dimos un panorama general de lo que nos ha parecido a la serie hasta el momento. Aguántame tantito ahí. Pero, ajá. Leer el comentario de mi papi en el carilibro. Dice, la verdad sí está chida, pero es bueno verlas, porque hay mensajes que hay que entenderlo, aprenderlo, como en la de viernes 13, y hay que, y hay una que es en una cabaña y va matando a uno por uno. Son estudiantes que dan, de, ajá, pues de que los matan en una cabaña, básicamente. Ajá. Pues sí, a final de cuentas es, es precisamente estos, este, estas series que, que tratan de, 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 precisamente recurrir a, 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 a este psique que nosotros ya tenemos este background, ¿sabes? De, 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 de terror, de, 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 películas de terror, que aquí lo, lo logran bastante bien con, con, con la, esta cuarta temporada. Y pues vaya, esperemos que así sigan y que la quinta temporada de, de otra gran sorpresa. Claro. Dice por acá, este, Wild Glory, eh, Pretty Little Liars, también fue una serie, eh, donde debía acabar en la quinta temporada, eh, la, largaron solo para arruinarla, ¿no? Y tienes toda la razón, ha habido un montón De temporadas que desafortunadamente Pues la Las hechizadas Las que salen las hermanas Hollywood Sí, 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 las hechiceras Alisa Milano Salía ahí en esa Sí, era Alisa Milano, Shannon Dougherty Y esta, que por cierto Corrieron a Shannon Dougherty por Mamona Esa es la realidad, ¿no? Por Diva Por así decirlo, y esta chica Holly Marie Combs Que es este Prue, Piper y Phoebe Eran las tres chicas hechiceras ¿Cómo se llama la que entró por Shannon Dougherty? Ay, güey Se me olvidó su nombre, pero bueno En la serie le llaman Page, ¿no? En la serie es Page Porque la singularidad de esta serie es que las hermanas Tenían los nombres con P Y el apellido Hollywood Después de la salida de Shannon Dougherty, la serie decayó un poco Sí, sí, sí Déjame decirte Bueno, al final de cuentas También amé esa serie Y pues bueno La acepto con todo Y sus fallas, ¿no? Obviamente Nada puede ser perfecto Creo que Creo que Nerfearon muy cabrón A Baltazar ¿No? La neta Siendo honestos Que es este Este era este cuate Que se me olvidó ¿Cómo se llama su nombre? Ahorita se me olvidó De este güey Julian McMahon Julian McMahon Exacto Exactamente Julian McMahon Que la verdad Tremendo Tremendo chaval de actor Dice que actorazo Dice por acá Este Wild Glory Como las Kardashian Pero con K Ándale Exactamente ¿No? Con P Acá serían las P Las chicas Pero bueno Ahora sí vamos a arrancar Precisamente a lo que nos truje Chencha con la cuarta temporada ¿No? Este Porque al final de cuentas De aquí se marca Pues un antes y un después Nuevamente En este mundo Que es Stranger Things ¿No? Este Para empezar Pues bueno La verdad es que Al principio Este Nos empiezan a pintar Este panorama En donde Nuevamente Vuelve a surgir Pues una serie De eventos En el pueblo Porque además Recordemos que Desde la temporada Uno nos vienen diciendo Que el pueblo de Hawkins Es un pueblo maldito ¿No? Que tiene una especie De maldición Y que nuevamente Este Esta maldición Se va repitiendo Cada ciertos Años ¿No? Que Que a final de cuentas Si lo vemos así También es muy equiparable Con el El evento traumático De los cazafantasmas Afterlife ¿No? Que también sucede Cada cierto Periodo de tiempo ¿No? Pero bueno Estas similitudes Que guardan También estas series Con todo esto Es parte de lo que Nos brindan Pues en En las temporadas De Stranger Things Y te digo Aquí empieza con estos hechos Que la verdad Como decía Rafa ¿No? El hecho de que Cómo te sitúan Demográficamente En esa época Este Tan solo el Videoclub ¿No? Que a mí me rememoró Videocentro Dices No puede ser ¿No? La forma de buscar Y que bueno A final de cuentas Este También Se basa en un hecho histórico En el que Precisamente Por ahí El de leyendas legendarias Este Antonio Ibarria Había Lo había catalogado Como la famosa Este Época satánica ¿No? En que salía algo Que no entendían Los papás Y es satánico Es del diablo ¿No? Este Esto pasó ¿No? Obviamente Se rezagó Hasta la década De los noventa Wey Veías Dragon Ball Es que ese vato De los pelos parados Es satánico Es del diablo Es del diablo Es del diablo Salía Este Sí Salía Este Alguna otra Los Pokémon Los Pokémon Es que esos son demonios Y son satánicos Los Digimon Ay es que es una variante Y también son satánicos Y la chingada Así es Es del diablo Es juego del diablo La regla no Aquí no fue la excepción Wey El grupo El equipo este Hellfire ¿No? De este club Pues estudiantil Friki Al que pertenecen Los protagonistas Pues este También obviamente Fue culpado De todos estos Acontecimientos ¿No? Este La verdad es que Bueno A ver Me gustaría que Ustedes me dieran Su punto de vista De este Estos Estos primeros capítulos De esta temporada ¿Qué les pareció? ¿Y qué no les pareció De estos De esta mitad de temporada ¿No? Por así decirlo Pues mira Yo te puedo decir Sinceramente Y sin Y sin fallar En el aspecto de Hemos visto Esa evolución De los niños ¿Sabes? De cuando son niños Y a esta evolución Ya de cuando son adolescentes El hecho de la De la jiribilla De Del Del sabes qué O sea está chido Tengo mis cuates Pero Yo quiero pertenecer A otro A otro tipo De grupos ¿No? En el caso De ellos Este El chavito Que se ve Como tipo Michael Jordan ¿No? Precisamente En el equipo De baloncesto Para poder Pertenecer A los populares Y que ya no los Bulleen Porque habían sido Bulleados ¿No? En los años Anteriores Precisamente Por ser tan Friquiosos ¿No? Esta época En la cual Si eras Freak Que es este Ser raro ¿No? En cierto Aspecto Pues eras Bulleable Entonces Este hecho De decir Yo quiero Pertenecer Para que ya No nos Bulleen Pero también Al final de cuentas Por gusto ¿No? Que el chavito Obviamente Se da cuenta Que es que a mí Me gusta O sea El hecho De decir Y es cuando Te das cuenta Cómo se va Bifurcando Los caminos De cada quien Sin embargo Vuelven A conectarse Porque pues Un friki No deja De ser Freak Y obviamente Un buen amigo No va a dejar De ser Tu super cuate ¿No? A final de cuentas Y la verdad Es que Yo siento Que precisamente Esta historia Del hecho Del Cómo es Que Once Este Obtuvo Sus poderes Este hecho Que Vimos Pequeños Muy pequeños Y muy breves Flashazos En las temporadas Anteriores Este La verdad Es que aquí Rescata Siento yo Que es una De las De las partes Fundamentales De las cuales Porque también Esta Esta temporada Ha conectado Muy 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 bien Y es justo Justamente por eso Porque nos Nos están Demostrando El hecho De decir Cómo es que Este Obtuvo Sus poderes ¿No? O sea ¿Por qué fue Todo? Pues sí O sea A final de cuentas Por todo lo que pasó ¿No? Para poder lograrlo Y este Y la La impotencia A final de cuentas Y aparte Siendo ella Una niña O sea Dices Güey Estás experimentando Con una niña O sea Es una niña ¿No? Y cómo los Los obligaban Precisamente A enfrentarse Entre Entre ellos Y te digo Este De ahí Podemos Como lo comentabas Con estos Este Ritos Según Satánicos ¿No? En aquella época Con estos juegos De calabozos Y dragones En la cual Pues sí Fue un Un boom Bastante grande Que eso siento yo Que es por ese otro lado Que conecta Bastante bien Por el hecho De que lo cazan Estupendamente Con Begna Porque a final de cuentas Es Es un Pues sí Es un villano Que ya lo habíamos Este Comentado Con anterioridad Estos Estos nombres De villanos Que les dan Precisamente En los juegos de rol Son los nombres Que les denominan ¿No? En el primer caso El de Morgón El de Sollamentes Y en este caso Begna Este Son Son como es que Los bautizan ¿No? Por este juego Y la verdad es que Eso de De Hopper Híjole Que buen Que Que buen giro De De tuerca Ahí Muchos ya lo habíamos Dado por perdido Ya muchos habíamos Dicho Híjole Este canijo Era el que nos daba El 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 hecho de decir Lo podemos hacer De esta otra forma El 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 cabecilla Este Básicamente ¿No? Para la estrategia Este Y de buscar Buscarle soluciones Porque al final de cuentas Siendo un policía Pues eso es lo que Lo que normalmente Hacen ¿No? Y este Y bueno El soundtrack No No podemos Dejar de 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 admirarlo Porque realmente Vale mucho la pena El hecho de De los cassettes ¿No? Como lo buscan Oye este Este ¿Cuál es su canción favorita? Ahí es cuando te das cuenta Cuando si eres un amigo O no ¿Sabes? O sea Tú debes de saber Y aparte porque pues eran Fueron novios Tú debes de saber Qué rola O sea Con qué rola La podemos despertar Y híjole Pues los efectos especiales ¿Qué te puedo yo decir? Del upside down Chulada El maquillaje De De Begna La verdad es que Lo están haciendo muy bien Están rescatando Bastante bien La La serie Y yo se las recomiendo O sea Si en la tercera temporada Piensan Este Lo mismo que nosotros Que les dejó un sabor Agridulce Créanme que con esta cuarta Sin broncas Les va a regresar El amor por esta serie Oiga mira Rápidamente Vamos a leer unos comentarios Aquí en el chat Dice por acá Este Cez Carter Que le agradecemos Que esté participando Con nosotros Dice por acá Se dice que Stranger Things Está vinculada con Derry Con Derry Que ya que Sam Sale en la segunda temporada Y dice que tenía Pesadillas con un payaso Que mataba gente Dice por acá también Lo único malo de esta temporada Es que no deja Este Concluido El caso de Siete Creo que es La hermana Que aparece En la segunda temporada La pregunta es ¿Qué onda con ella? ¿Volverá a aparecer? O igual Está pasando Las mismas cosas Que Once Sí En efecto Hay varias teorías Que ahorita vamos a empezar A discutir Porque pues A final de cuentas De eso se trata El podcast De este día de hoy Dice por acá World Glory Viva Begna Dice yo si lloré A Hopper Fíjate Ahorita voy a dar Mi punto de vista Pero adelante Me gustaría que Dano Me dijera brevemente Cómo ha sentido Esta tercera temporada Pues así como ahorita Lo hizo Tishan Bueno En este caso Hay varios elementos Que quiero destacar Uno de ellos Es justamente El cómo Cómo llevaron El Ir buscando A los A las potenciales Víctimas De Begna ¿No? Como Que Max se da cuenta De que Ya vale madre Porque se da cuenta De que cumple Ciertos patrones Que otras víctimas De Begna Habían tenido antes Solamente que a ella Se le empezaron A presentar Un poco más tarde Y empezaron a hilar cuentas Tres días después De que empezó a ver La primera visión La primera visión Vale a madre Es el chamaco ¿No? Que en este caso Pasó con Chrissy Pasó con el chico Este El que estaba ayudando A Nancy Pasó con el Otro chico Este Que también estaba En el equipo De básquet Entonces esos patrones Cuando Max los detecta Entonces ahí empieza A decir No pues Soy la siguiente Y empieza como que A tomar cartas En el asunto De hecho Ahorita quiero Quiero tocar un punto Con respecto Al personaje de Max También El hecho De que Mostraron realmente Un punto importante De cómo es Sobrellevar la depresión Después de una pérdida ¿No? Porque Max Realmente Se aisló Muchas veces Las personas Tienden a hacer eso O sea Si nos presentaron Un verdadero Episodio De estrés postraumático Porque si Al principio Cuando terminó La tercera temporada Pues si vimos a Max Bien O sea La vimos bien Pero Tardó en asimilar Lo que le estaba sucediendo ¿No? Porque obviamente Después nos plantean Que el padre Es el padrastro de Max Que era el padre de Billy Este Pues se separa De la mamá de Max Por todo el desmadre Que pasó De que De que muere Billy En la temporada tres Con el de Sueñamentes Este Todo el problema Que traía Chris Y también Ahí De su psicosis Ahí por Por lo de Begna Entonces yo creo Que los elementos Que estuvieron marcando Aquí Son muy sacados De las películas De pesadilla En la calle Del infierno O sea Totalmente El cómo Cómo Realmente Empiezas a generar Ese terror Por un personaje Que no puedes palpar Porque no está En esta dimensión Sino que te ataca A través de tu mente Y entonces Pierdes la noción Del tiempo O pierdes Noción De dónde Chingados estás Porque tú a veces Estás caminando De forma sonámbula Porque estás En una visión Entonces Como que Pierdes esa parte Y genera Ese Ese como terror Psicológico Que ya muy pocas Películas o series Trabajan Simple y sencillamente Se van por Por un screamer O se van por Generar imágenes Corripilantes Para generar terror No te embarcan En este En este terror psicológico Que trabajaban Las películas De antaño Este viernes 13 Pues ahí La calle del infierno Inclusive Alien No veías Al monstruo El xenomorfo Hasta allá Casi al final De la película Sino que era Ese terror psicológico Nada más Cabrón está ahí Por la música O los ruiditos Que hacía Y ya Aquí eran las visiones Y todo el entorno Que te mostraban Realmente no vimos A Begna como tal Hasta el segundo episodio Y eso está chido Porque realmente Trabajaron muy bien Ese entorno de terror Ahí es donde Te das cuenta Que tus personajes Ya maduraron Porque empiezas A crear tramas Un poco más maduras Para ellos Y les das ese sentido De terror realmente Para que puedas Embargar bien A la atmósfera De la serie Como tú la quieres Trabajar No hubieran podido Hacer esto Hace cuatro O cinco años Cuando estaban Más morritos Porque pues Podrían llegar A traumar A los chamacos Lo mismo sucedía Con la película Esta de Que cuando Skazgad Estaba maquillado Como Pennywise Pues sí Tuvieron que Trabajar ahí Con los chicos Para que no lo vieran En un momento Para que el terror Que fuera Su primera impresión Con él Realmente fuera genuino Pero pues Ya una vez Que estaba ahí Ya tuvieron que Trabajar bien Con los chicos Ver que estuvieran bien Que no No tuvieron Un verdadero impacto De ver al personaje Ya actuando Porque sí O sea A lo mejor De momento Y las que es Un cabrón De tus compañeros Que está Maquillado Porque siendo honestos Begna sí se ve Cabrón el maquillaje Del torso para arriba Pero si te lo entopas En la noche Y en una escena Así súper intensa Pues sí Te va a sacar un pedo Que de hecho Estuve leyendo reportes De que este Campbell Hizo llorar A Miley Bobby Brown La primera vez Que se le apareció Como Begna Porque tuvieron Una escena intensa Entonces imagínense El nivel de intensidad Que son los actores Realmente Porque no dejan De ser chamacos Al final de cuentas Este Los puedes impresionar A un nivel Muy cabrón Pero ya Puedes empezar A trabajar Otro tipo de subtramas Que realmente Llaman acorde Con la edad de ellos Entonces está muy chido El cómo lo trabajaron Realmente Me ha gustado Cada elemento Cada parte De esta temporada Que han sacado Hasta ahorita Y la música Todo La de monofobia Que tenían En los ochenta Realmente aquí La supieron Trabajar bien Porque si Como lo dice Britz O sea Este tema De que A muchos A muchos sectores Les parecía Algo demoníaco El que los chicos Se reunieran A jugar Calabozos y dragones Pues tan solo Tan solo con Con la idea De que Es que son Monsuitos Y demás Esa madre Es satánica Esa madre Es diablo Y como desgraciadamente Y eso es un problema Que de hecho Hasta la fecha Tenemos Que la religión Se inmiscuye Mucho En muchos Aspectos Del entretenimiento Muchas cosas La satanizan La El ejemplo Más claro Que tenemos Habita Totalmente Es con la película De Lightyear Que están satanizando Una escena De menos De un segundo De duración Entonces Imagínense Por un segundo Se están quejando Ahorita Y son Rezagas De cosas Que ya hemos visto Con anterioridad Pokémon En los noventas Los videojuegos En los ochentas Todos decían O no Es que los niños Los hipnotizan Y los hacen hacer Cosas malas A través de las lucecitas Y demás Los famosos Mensajes subliminales En las canciones O sea Que creían Que los estaban Posicionando Los demonios Nada más Con escuchar Esa música De satán Escuchar a easy Dizzy A los rolling stone A journey A poison Nada más Porque Inclusive a kiss Nada más Porque los vocalistas Se veían Mal Demoníacos Sí o sea No daban ese aspecto De gente Bien de sociedad O sea Pues para las abuelitas De esa época Pues sí Es hasta mal O sea Esos cabrones Están mal Influenciando Sexo Drogas Rock and roll Y todo eso O sea Ay es que Mi hijo Se va a ir A un esquina Y se va a drogar Y se va a alcoholizar Y va a ser borracho Señora Por Dios O sea Realmente Nos pone a pensar En todo eso Pero aquí Lo marcan bien Cómo fue creciendo Esa demonofobia Porque sí Aquí sí Hay un demonio De verdad Que está dándoles En la madre A todos en el pueblo Pero están satanizando El pobre vato este A Eddie Que es el chavo este Que hizo el club Hellfire El club De jugadores De calabozas Y dragones Pero cabrón Estás viendo A todos los miembros Hay un gordito Un vato escuálido Este vato Que es así Un rockerón De garage band Y luego están Los morros Estos dos Y los otros dos Y te quedas Y cabrón Estás viendo La calidad De chamacos Que están en el club Hellfire O sea Crees que estos cabrones Realmente van a ser Pendejados Y me Ué Se ponen a jugar A jugar Juegos de mesa Pedorros Y comer chatarra Estos cabrones Van a hacer un ritual Satánico No mames También doña Siéntese No chingue Pero realmente Los ciega Esa fe Que tienen Hacia su religión Lo que los hace Seguir Fervientemente Un ideal Que a lo mejor Está erróneo Pero en ese Entonces no lo veían Ni por la desinformación Aparte Hay que entender Que Hawkins Es un pueblo chiquito Entonces es un pueblo chiquito Entendemos que se basan Únicamente en el acceso A la información Que ellos tienen Es un periódico pedorro El cual nada más Informa lo que quiere informar Y no da a conocer Todas las noticias Y que además El internet no estaba en auge No existían Estos de las redes sociales Y todo este rollo Exacto Te ibas Te ibas a A la biblioteca Buscabas en la hemeroteca Que tenían ahí Y veías ahí Información Que no tenía Absolutamente Mucha coherencia Y de hecho Hay una escena Y de hecho hay una escena Donde esta Robin Encuentra Un periódico De vatos Así súper fricosos Que se dedican A hablar sobre cosas Así paranormales No hay avistamientos De ovnis Demonios Y todo eso Y ahí es donde Encuentran la información De Víctor Trill Que te dices Ah la madre La casa embrujada Y la chingada Y todo eso Porque son elementos Que también Este dan que ver En la década De los ochenta Las famosas Es que en esa casa Mataron gente Y esa casa está embrujada No te acerques ahí Y cosas así O sea El psique colectivo Que realmente Tiene la gente Sobre ese tipo De temas Realmente aquí Lo enmarcaron Muy bien Y eso creo que fue Lo que más nutrió Esta temporada O sea que Ocuparon muchos elementos De la realidad Para darle alusión A todo el ambiente Como tal De esta temporada Y yo creo que El mejor plot twist Es el de número uno Sí Sinceramente El plot twist Que te marcaron En el último episodio Fue así como de Ok Creo que ya lo veía venir Pero Me gustó Como me lo plantearon O sea A lo mejor Yo ya me imaginaba Que así iban a hacer las cosas Pero el cómo te lo narraron Fue así como de Cabrón No mames Gracias O sea Porque así te vuela la mente Porque Te lo explican Como desde dos ángulos diferentes Desde los recuerdos Que tiene Eleven Y desde lo que te está Proyectando con Nancy Entonces Lo estás viendo Desde los dos ángulos Y es así como de Y que además El recuerdo de Eleven Es fragmentado O sea Porque no lo ves Completo Exactamente Son los elementos Que van Uniéndose Del recuerdo Que te está Planteando con Nancy Más lo que está viviendo Eleven En ese momento Más de lo que se está Acordando padre Porque son tres cosas Diferentes al mismo tiempo Entonces Cuando todo eso se une Te dan un pinche pelicunón Que dices No mames Qué pedo Y ya cuando oí Que ese recuerdo Es un año antes O dos creo De lo sucedido En la primera temporada Ahí dices Güey A raíz de este pedo Fue que empezaron A experimentar Con este pedo Y ocasionaron el pedo Que hizo la primera temporada Y dices Güey Vete a la chingada Todo tiene sentido Y sí Como que Que le empiezan a dar Como que cierres A ciertas narrativas Que ya te venían trabajando Desde la primera Y sí La única que sigue Sin cerrarse Es la de la hermana de once Que salió En la segunda temporada Que Esperan a que En la quinta temporada Ella ya pueda darle El cierre A su A su historia Porque sí Nada más la dejaron Así muy abierta Y ahora la continuaron De hecho Fue así como de Güey Pa' que la sacaste Si ya no le vas a dar Cierre a su historia O sea Nada más Por tus huevos La sacaste Porque podías Y dices Chinga a su madre La saco y ya Pero güey Hasta Max y Viri Tuvieron como que Un mejor desarrollo En dos temporadas Ahorita Max en tres Que este personaje En una Media temporada Porque te lo plantearon Al principio De la segunda temporada Y creo que no sale Hasta como por el cuarto episodio De la segunda temporada Y nada más salen dos capítulos Y así como de Ah chinga a tu madre Güey Me la planteaste En el primer episodio Como que iba a ser Algo importante Para que salieran Nada más en dos episodios Y lo mandaras a la chinga Nada más Creo que eso Eso también te queda De ver un poco De de esa segunda temporada A mi parecer Pero ya de ahí En fuera Cerrando ya nada más Esto Creo que en la cuarta temporada Dejó Dejó Realmente la vela Muy 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 elevada Para este Para este desmadre O sea Está Está todo ya muy bien sentado Para que los dos últimos episodios Cierren Así muy cabronamente Con un cliffhanger Que digas No mames Valió la pena La espera De un mes Podría ser Pero mira Dice por acá White Glory En el chat Es que güey Está muy cabrón Dice La primera vez que lo vi Se me hizo extraño Porque dije Como un Este Un actor Como es el simple enfermero ¿No? Así lo puso tal cual Literal Y es que bueno Pues recordemos por acá Que dice Este Lo que decía también Mi querido Cés Carter Dice Lo único malo de esta temporada Es que no deja Concluso El caso de siete Que era lo que Venías diciendo tú Este Rafriki Es la hermana que aparece En la segunda temporada Y también más adelante Nos decía Que todo estaba conectado O que nos hacían creer Por la referencia Que vimos Sobre que está conectado Con It La película De que está basada Obviamente En el libro homónimo De Stephen King Que precisamente Así se llama It ¿No? Este Hay un Un sinfín de teorías Yo la verdad Te voy a ser honesto El desarrollo De la temporada cuatro Para mí Este Creo que fue brutal O sea Vimos Una serie de Eventos Que fueron llevándose Hasta al máximo Este Pues sí Hasta al máximo exponente Porque además Obviamente está llena De muchos detalles Que evidentemente Ahorita ya nos están dando Soluciones de temporadas Atrás que tú dijiste Ay qué pedo ¿No? Este No dudo que a lo mejor Algo vaya a pasar En estos dos capítulos Este Con referente A la A la A la Número siete A la hermana Este Que apareció En esta segunda temporada Porque se supone Que en teoría Habían dicho Los Los creadores Que este Iban a empezar Ya el cierre De este Pues estas todas Interrogantes O puntos O cabos sueltos Como le quieran llamar Sobre Pues este universo Que es este Precisamente Stranger Things La verdad Les voy a ser honesto Este A partir de que Empecé a ver Los flashbacks Le decía a once Únete a mí Y vamos a ser Los más chingones Del universo ¿No? Porque a final de cuentas Pues sí Este En efecto ¿No? Este güey Que por algo Lo tenía bajo Este control Este Bueno Más bien Inhibiéndole El control De sus habilidades Que es el Padre ¿No? Este Pues ahí Sabía todo lo dañado Que estaba ese cabrón Exactamente Sabía todo lo dañado Que estaba ese cabrón Porque además Nos dan la parte humana ¿No? Porque Insisto Vimos a la bestia ¿No? Empezaste a ver a la bestia Pero te lo empezaron a humanizar ¿Y cómo te lo empezaron a humanizar? Pues en el hecho De decir que Lo que empezó a él A vivir en sus diarios Que fue anotando ¿No? Que decía Me di cuenta De que yo podía escapar De esta realidad De este mundo En donde yo no encajaba ¿No? Que también es parte De lo que mucha gente siente En este tipo de cuestiones ¿No? Los asesinos seriales A veces también Son gente que no encaja En este sistema ¿No? El cómo hizo pruebas El cómo Este Al principio Que todo esto Que te lo pintan Que es parte De Según de las locuras Del papá Víctor Krill ¿No? Que después terminan Haciendo que no No O sea Obviamente Todas estas cuestiones Las fue él haciendo Con la intención De aprender a dominar Este poder telequinésico Que tiene ¿No? Que después obviamente De los experimentos Al ser llevado Con Con Víctor Con el padre Este A estos experimentos De Hawkins Pues obviamente Logran maximizar Esa habilidad Psicoquinética Al grado de que Bueno Obviamente el cuate Ya estaba pirado Y era evidente Que al Sentirse más poderoso Pues obviamente Este No iba A resultar Pues en buen pedo El asunto ¿No? Iba a traer consecuencias Y las trajo Dice por acá Warglory Dice la duda Es por qué Le mostró Su historia A Nancy Este es lo que Ella está preguntando Dice por qué Le mostró Su historia A Nancy Y acaba de Canjear hidratación Chicos Hay que cambiarle La hidratación A mi querida Warglory Ahorita Yo tengo una potencial Respuesta a eso Nada más Déjame Sí A ver dale 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 Contéstale Contéstale Yo creo que En ese punto Pasó algo con Max Este En el capítulo Justamente De querido Billy Donde ella Accede a una Backdoor Donde ella Sin querer Entra a los Pensamientos De Begna Entonces yo creo Que Nancy Sin querer Hizo lo mismo Entró a ese Backdoor Donde ella En lugar De que Begna Esté en los Pensamientos De Nancy Y le esté Afectando Nancy Está viendo La historia De ese Wey Pero no porque Begna Se lo esté Permitiendo Sino porque Begna No se ha dado Cuenta de que Eso está pasando Entonces yo creo Que hay Porque de hecho No concluye Como tal La situación De Nancy Nos la dejaron Abierta para Ahorita La siguiente Parte Que sale El primero De julio Porque justamente Todavía falta Que la despierten De ese trance En el que está Que ellos dos Que Steve Y Nancy Salgan todavía Del upside down Porque todavía Se quedaron Adentro Justamente Cuando empezó Todo este Todo esta Loquera Del recuerdo Pero yo Siento que Begna Todavía no se ha dado Cuente de que Nancy está Justamente En su mente Entonces A lo mejor Te digo Le sucedió Lo mismo Que Akamax Entró A un backdoor Donde ella Se metió Sin querer A la mente De Begna Porque Pues no sé A lo mejor Está sintiendo La energía De Eleven Que estaba En ese momento Como que Recobrando Sus poderes Entonces a lo mejor Como que todo Hizo un choque Y al momento De que ella Empezó A elevar Sus picos De energía Sin querer Se desestabilizó La energía De Begna Y ocasionó Que ella entrara Sin querer A los recuerdos Del otro No sé Yo no sé Si me enredé O si quedó Como que claro Pero más o menos Creo que eso Fue lo que pudo Haber sucedido Y porque aparte Recordemos que Todo es Todo converge En torno A Loopside Down Al final de cuentas Es el medio Ese es el medio Y bueno De alguna manera Todos están conectados Ahora precisamente A Loopside Down Entonces es por eso Que además Nos resulta extraño Ese cruce De conciencias Porque al final de cuentas Pues cuando Extiendes un canal De comunicación Pues el canal Es de ida y vuelta ¿No? O sea Por este tipo De cuestiones Entonces Es lo que yo les decía Aquí ¿No? O sea La forma en que Te fueron transformando A este villano Que la verdad Te voy a decir Mi respeto O sea Es un villano Muy muy maquiavélico Este cabrón Planeó Absolutamente todo ¿No? Con la intención De lograr Pues este Ser El ser más poderoso Del mundo En ese momento Se le ocurrió Culpar a su papá Todo el desmadre Que hizo Claro Claro O sea Auténtico Plan maquiavélico ¿No? Entonces Esta parte Creo que En cuanto a Al desarrollo De este villano Como tal Que bueno Ya después Descubrimos Que era Begna Por toda esta serie De flashback De flashback Que se van presentando Este Es cuando Dices Wow Entonces En efecto Si La responsable De abrir En todo caso Una parte De la grieta De Luke Zidane Pues fue Precisamente Eleven ¿No? ¿No? Once Para la banda Latinoamericana Que decide Pues precisamente Atraparlo En esa dimensión ¿No? Sin embargo Bueno Obviamente No contaban Con que Pues Habría más De una grieta ¿No? Que a final de cuentas Bueno Pues entre los Del demogorgón Y el desoyamentes Que fueron fragmentando Este Esta Única grieta Para convertirla En diferentes grietas Pues era obvio Que por algún lado Iba a tener Alguna fuga Entonces bueno Para mí La temporada Transcurre bien Hay unas cosillas Que me gustaría resaltar Y que no sé A lo mejor Ustedes me van a decir Si sí o si no O qué les pareció Este Dice por acá Antes de empezar Dice Carter Yo tengo una duda Dice Vimos que Once mandó A uno Al otro lado Pero ya vimos A demogorgones Y al desoyamentes ¿Será que Vecna Los creó? Y si no ¿Por qué El desoyamentes Atacó a Vecna? ¿Qué onda Con los rusos? Siento que Ya sobran En la trama Con toda La historia De Vecna A eso iba yo Mis queridos Frikis De entrada Miren Yo también La verdad Cuando vi El final De la temporada Tres Donde Pues en teoría La pérdida Más sensible Había sido Hopper No porque Nos encariñamos A final de cuentas De este De este Carnal Policía Pues que a final de cuentas Es Enderezó su camino Gracias a esto Que le pasó ¿No? Porque era un tipo Perdido Alcohólico Sin propósito Ya lo que tú quieras ¿No? Entonces Gracias a esto Pues como que Se fue enderezando Y encontró un motivo Pues para Convertirse en una persona Recta De bien No que fuera corrupto Pero el vato Era valemadrista Entonces Este Esto de sacrificarse Y todo ese rollo La neta En esa temporada O al menos así Lo hicieron crear Que se había Desintegrado Con la explosión Pues este Yo dije Buta Esa es una baja sensible Para la serie Porque a final de cuentas De una u otra manera Pues lo viste desde la 1 Y lo matan en la 3 Ahí si desarrollas Un lazo más afectivo Que con Bárbara ¿No? Por decirlo de alguna manera No estoy diciendo Que Bárbara O con Alexei Que nada más lo viste Creo que Cinco capítulos Ajá Que dices Que cruel forma De matar a este cabrón Sí No estoy diciendo Que no valga la pena Pero pues Te cariñas más Con unos personajes Que con otros ¿No? Ese es por un lado Entonces Cuando yo empiezo a ver Ahorita esta tercera temporada Y resulta que está vivo Pues fue como que Revivirlo por revivirlo Yo así lo sentí O sea Creo que Si hubiera muerto Hubiera quedado Como un héroe Como una leyenda Y pues con esta Historia que le dieron En el ámbito ruso Pues Creo que Fue así como que Ay revivirlo Porque a la gente Le cayó bien Y porque además Siendo honestos Ok en Rusia Tenía un demogorgón Pero Pues a final de cuentas En Rusia No creo que haya un arma Como para destruir a Bekna O como para destruir A Lupsidán Porque los rusos Ni siquiera Este saben De donde viene El demogorgón ¿No? O sea A final de cuentas Esto que pasó Pues es Nada más y nada menos Que pues Alguien se los vendió O de alguna manera Lo encontraron Y están haciendo experimentos Y como están haciendo experimentos Pues Mandándole gente Pues para Para que se los coma ¿No? Como alimentándolo Entonces Creo que aparte Del arco De Hopper Pues está como que De más En la siguiente parte Que también quería yo destacar Que era lo que veníamos Platicando Es que Este Si en efecto Los niños Han crecido Era obvio Que entre ellos Iba a desarrollar Un lazo afectivo Tal es el caso Como vimos Desde un principio Con Once Y este Mike ¿No? Que son los que Ahí Se hicieron novios ¿No? Al final de cuentas Por el otro lado Vemos a este A la otra chava ¿No? Este La pelirroja Ella es Max ¿No? Ella es Max Y este chavo El basquetbolista Ay se me olvida Se me olvida su nombre De este cuate Este El morenito Vaya ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre Pero bueno Es Max Dustin Jane o Eleven Este ¿Cómo se llama El novio de Eleven? El King Wolf Este El es Mike ¿No? Mike Y faltaría el otro El morenito Porque creo que su hermana Se llama Priscila ¿No? Ajá Bueno El caso es que Bueno Sabemos que hay un antecedente Entre este chavo Y pues esta chica ¿No? A la que vimos en la temporada Que le matan a su hermano ¿No? Y pues eran novios Pero pues terminaron Su relación Y aquí el que sale flotando En todo caso Es precisamente Will Will Byers ¿No? Es el que sale flotando Porque este No sé ustedes Pero la verdad Tampoco es por echarle mal A la serie Ni mucho menos Pero yo siento que En algún punto Will O una de dos Está muy enamorado De Mike Porque le reclamó Como chica dolorida ¿Por qué ahí así Le escribiste? ¿Y por qué a mí no? ¿Y esto? ¿Y el otro? Así me explico O sea No sé si esa parte ahí Este Pues lo han Trabajado sutilmente Desde la segunda temporada De que potencialmente Este Will No No sea Este Heterosexual Pero pues tampoco Tampoco se me haría Tan descabellado Digo Lo han trabajado De forma sutil Y han hecho Como que el personaje Si tenga esos Este Esos rasgos Muy Estereotipados Si lo quieres ver De esa manera De De un personaje De la época De los ochenta ¿No? O sea Si lo marcaron Muy raro Sutilmente Por eso digo No se me haría tan descabellado Pero hay otras teorías Que apuntan A que posiblemente Will Sea el gran villano Del final O sea Que el de Soñamentes Siga en Will Y que sea la gran revelación El mega plot twist De la serie ¿No? Por ese lado Es a lo que yo iba ¿No? O sea A mí no me afecta Si Will es gay Y esto es el otro Sino más bien Por la manera En que están Tratando al personaje Con estos tintes Pero que bueno Si hay una teoría En la que él podría ser El gran villano De la historia Por cuestión de Que pues estuvo En el upside down Desde el principio Y pues evidentemente Hubo contacto Con este El de Soñamentes ¿No? Y este De ahí en fuera Bueno creo que en realidad Pues la serie en general La trama Los detalles que han abarcado Me parece estupendo Estos últimos dos capítulos Yo si espero Que de verdad Este Una O sea en primera Pues cierren muchas cosas Que todavía teníamos Porque además dijeron Los creadores O eso fue lo que leí Que la quinta temporada Prácticamente Pues ya no tenía nada que ver Con ningún cierre De situación Sino más bien Es ya para Para enlazarlo Con lo que nos decía Por acá César Su teoría Acerca de Este De que la van a enlazar Con Stephen King Que bueno Está además decir Que los hermanos Deyfer Pues también Como fanáticos De los ochentas Pues obviamente Stephen King Forma parte De esa cultura popular De los años ochentas Entonces Encaminar la serie Hasta allá Sería para mí A mi parecer Algo muy arriesgado Y porque además Bueno pues todos sabemos Lo que ha pasado Con este Con la franquicia De eso ¿No? Que la verdad Yo no soy fan De estos remakes Que hicieron Referente a eso Creo que la Las primeras películas De Pennywise Han sido Y serán siendo Creo que las mejores Pero pues Ese también es Otra parte De lo que se está diciendo Acerca de esta temporada De Stranger Things Hacia dónde va Y por ahí también Nada más quería destacar Que este Dustin Bueno en este caso Gaten Matarazzo Que es el que interpreta A Dustin En alguna entrevista Hizo algún comentario Este Y esto obviamente Tirándole a A suposiciones Del chico ¿No? Este Referente a que Evidentemente Bueno pues Si Si Begna Podría haber sido En este caso Pues Un sobreviviente De De los Chicos Con los que Estaban experimentando Por ahí Ahí queda pendiente El número 10 Que el número 10 Por ahí Este Pues no se sabe Mucho al respecto Entonces Este Pudiera ser ¿No? Que Que a final de cuentas Digo Si uno Logró escapar Y El otro fue encerrado Por Esta Pues sí Eleven Pues por ahí también Puede haber alguna que otra sorpresa ¿No? Entonces De alguna u otra forma Pues todo esto se vuelca En Que Este Necesitamos ver estos dos episodios Que dicho sea de paso Van a ser dos episodios muy largos ¿No? A comparación de De los episodios promedios Y ya de por sí esta temporada La duración de los episodios fue Pues bastante Bastante cañona ¿No? Ya que prácticamente es casi Una película cada episodio Eh Pues sí Obviamente Yo Yo sí espero mucho de esto Porque La tercera temporada Te digo A mí me quedó de ver Y yo espero que esta Cuarta temporada Cierre con todo Para darnos una quinta temporada Pues un poquito más Más decente Este ¿Alguien quiere agregar algo más? De 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 lo que Se les Les pareció Stranger Things ¿Alguna otra teoría? Que Que hayan leído por ahí No Yo no Bueno Date 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 No Yo no Pues en mi caso Yo creo que La serie Va bien Ahorita ya levantó bastante Yo creo que El único trabajo que tienen Es seguir manteniendo Cautivos a sus espectadores Si ya Tienen una cuarta temporada Que realmente levantó Ya de aquí Es todo para arriba Y al menos No tratar de De superar la expectativa Pero sí mantenerla A flote Como hasta ahorita Porque si intentan superarlo Y al final Se estrella ese cohete Pues va a ser un gran fracaso Como fue La última temporada De Juego de Tronos Que al final Terminó decepcionando A todos sus fanáticos Por ese final Toda basura Que tuvo Entonces yo creo que Que deben de tomarse Un buen tiempo Digo no No es que se tarden Otros tres pinches años En sacar una temporada Pero que por lo menos Un año Un año sin sacarla Si tienen un buen tiempo Para poder Trabajar algo decente Porque creo que Lo que escuché Es que la última temporada La quinta Va a dar un salto En el tiempo Para que ahora sí Los personajes En la serie Vayan acorde Con la edad real De los actores Que los interpretan Para que ya No tengan esa discordancia De que son actores De casi Diecinueve Veinte años Que siguen Interpretando a chicos De entre catorce Y quince años Cinco años Son una diferencia Enorme En los chicos Y ya muchos Ya están madurando La voz Ya se les empieza A notar el vello facial Entonces pues sí Ya va a ser muy Incoherente Que sigan Interpretando A chavitos Entonces creo que No solamente es Como que Mantener a flote La expectativa Y que la serie Realmente tenga Un final Decente Un final que sí Llene la expectativa De la audiencia Y que no nos deje Un mal sabor de boca O que no nos decepcione Como ya ha sucedido En otras series Anteriormente Pues ahí está No terminamos Como queríamos terminar Del ritmo Si nos cortó Pues por Este detalle De la transmisión Pero pues ni modo Así es Pasa cuando son cosas En vivo Y estamos conscientes De ello La verdad Queremos agradecer A la gente Que estuvo Pues platicando Con nosotros Interactando en el chat Referente a este tema De Stranger Things Que pues No es por nada Pero creo que Le dieron un segundo aire A esta serie Que yo ya sentía Por lo menos Como que ya Estaba dando las últimas Después de ver El final de la tercera temporada Así es que pues bueno Les agradecemos A toda la gente Que estuvo Con nosotros Nuevamente Felicitamos A los señores padres En su día ¿No? Porque pues evidentemente Los papás Es el gran apoyo Tanto la mamá Como la papá Este Son pilares importantes De la familia Sobre todo En la cultura latina En la cultura mexicana Que estamos muy arraigados A nuestros padres Y pues que hoy Se la sigan pasando bien En su día Y que tengan una Excelente semana Ya nos vamos Mis queridos Freaks Rápidamente Vamos a despedirnos ¿Dónde te encontramos Mi querido Tishan? En mi Instagram Como Tishan3D O en TikTok Perfecto Mi querido Rafriki Pues a mí ya saben Instagram y TikTok Como Rafriki Recuerden que En Instagram Subo las fotografías De todo lo que se reseña Este Los martes de unboxing Y en mi TikTok Voy subiendo Lo que me va llegando Y que próximamente Verán reseñados En el canal Del El canalcito rojo Ahí para que Lo estén Chegando Sin ningún problema Y pues nada más Les adelanto Que este martes Ya cerramos Las reseñas Individuales Con esta figura De Harley Quinn Del Escuadrón Suicida Y ya de este Martes de noche Pues vamos a armar La BAF Que es nada más Y nada menos Que King Shark De hecho aquí podemos ver Que son las piernitas Del personaje Entonces pues vamos A armar la BAF Y vamos a ver Si vale la pena Conseguir las cuatro figuras Del Escuadrón Suicida Para armar Esa figura O por el precio Mejor nos conseguimos La Que ya te venden Completita Pero pues eso Ya lo hablaremos De este martes En ocho Perfecto Pues a mí me encuentran Como Alan Brits Rápidamente así En mi Instagram En mi TikTok Los lunes Martes y miércoles Estamos haciendo Stream A través de nuestra Plataforma Morada Ya saben que es la especial Para hacer este Directos de videojuegos Los lunes estamos dándole Al este Rocket League Ya se lo saben Este el martes Estamos también dándole Al Dead Bad Daylight Y por supuesto Que ahorita los miércoles Le estoy dando Al modo historia De Grandif Auto V No es este Roleplay No es GTA Online Es el modo historia Que la verdad Bueno tenía Nunca lo había jugado Yo en directo Y ya lo había pasado Varias veces Entonces vi una buena oferta Por parte del tío Epic Games Que lo puso a Casi casi en 220 Y tantos pesitos Y dije Ah pues por qué no Lo voy a comprar Y lo vamos a comprar Lo vamos a pasar Y este aprovechar Pues ya saben A colmillo Este casi casi regalado Pues no se No se le A caballo regalado No se le ve colmillo Entonces pues habría que aprovechar Y pasarlo en directo Entonces a la gente Que le gusta Grandif Auto Este las veo El miércoles Que por ahí luego Me acompañan desvelándose Hasta la una de la mañana Jugando este juego Que pues también También ya nos debe El Grandif Auto 6 Ya llevamos Años y ya nos siguen Vendiendo el mismo ¿No? O sea ha pasado De todo en esto De la industria De los videojuegos Pero pues bueno Sin embargo Nosotros nos despedimos Porque mañana Hay que hacer la chambeación Y síganse cuidando Por favor La pandemia todavía Este está Hay un repunte En los casos de COVID Aunque no lo quieran Aceptar Así es que por favor Cuídense Y así nos cuidamos Todos Y también Vayan viendo Vozla G Porque Este El próximo podcast Estaremos hablando De esta gran cinta Vamos a hacer El review De esta gran cinta Que dicho sea de paso Para mí Este Me encantó Así No sé Christian ¿Cómo la viste? Muy bien Sí la verdad Tú Dano La vas a ver Entonces Ponte las pilas ahí Porque el siguiente Dominguirre Pues estaremos hablando De este Pues todo lo que ha causado Este fenómeno De De light year En las salas Este La cuestión De Del veto En algunos países Por una escena Que De verdad Ni al caso Pero bueno Eso ya lo estaremos discutiendo En el próximo podcast Nos vemos Que la pasen bonito Y recuerden que Valar To Hyris Hasta la próxima Mis queridos frikis Chau 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 Gracias por ver el video.